El siguiente 0-2 Y se puso a este Coño men, que me paso a mi Ahí men Me senté en el slider Me mando Vamos amiga Coño Mi hermano men, yo me siento como que este monitor Mi hermano, yo le doy vuelta Y me siento como que está doblado men El monitor Y por qué este mono quito tan rápido